Y estuvo medio flojo, todavía no se ve mucha gente, capaz que se ve más fin de semana, pero como que todavía no empezó la temporada y es un producto nuevo para la gente. ¿Crees que la cosa empieza a cambiar a partir de cuándo? Y esperemos que la próxima semana, ya segunda quincena, que empiecen las ventas. El clima, el clima. ¿Tiene que ver en esto de que estamos raros con las ventas? ¿Crees que esto de tener un poco de inestabilidad en el clima nos está perjudicando? En realidad, la realidad es que cuando los días están muy lindos, la gente está en la playa y se empieza a vender después de la tardecita noche. Y un día como hoy, capaz que la gente va paseando más, porque no puede ir a la playa y un poco de venta, pero igual está medio flojito. Lindo, la verdad. Mucha gente. Buena onda. Y yo soy nuevo acá, habría hace un mes, más o menos. Y bien, la verdad que la gente aceptó bien, le gustó. La idea es quedarse todo el año. ¿Y qué va eligiendo la gente en este rubro en particular? Digo, ¿se fijan el precio, buscan calidad? ¿Cuál es el comportamiento del público? Acá buscan más que nada calidad. Sí, mucho el precio y la verdad no se están fijando. Apunta mucho a lo que es veladores, adornitos como pagadita, infusores de té. ¿Y es efectivo o tarjetas? Efectivo y tarjeta. Sí, damos el servicio de tarjeta. Y la gente, digo, no está cuidando tanto, tanto del efectivo, sino que compra más distendidamente. En mi caso particular, sí. La verdad no viene tan cuidado como se está diciendo. Efectivo, tranquilamente, sí. ¿Y crees que va a levantar aún más? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Sí porque viene tranqui, viene movidito, pero hoy ya se me notó más la diferencia, más gente.